Y mi ñapa. En Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en países como Colombia, no hay registraduría para dar a conocer los resultados de la elección presidencial. La agencia de noticias Associated Press es la que tradicionalmente escruta. Es decir, la AP cumple el papel que hace en Colombia la registraduría nacional. El trabajo lo realiza con más de 4.000 reporteros que recolectan el conteo de votos en cada contado de los 50 estados de la Unión. Dichos reporteros llaman a los centros de captura de votos de la AP, donde más de 800 secretarios revisan los datos y verifican con los reporteros cualquier anomalía antes de ingresarlos al sistema. La AP no ha proyectado el ganador de la turbulenta elección presidencial de este año. La diferencia de resultados esta noche entre dos escrutadores es esta. Para la AP, Biden tiene ya 264 delegados contra 214 de Trump. Y para CNN, que es otro escrutador, Biden solo tiene 253 delegados contra 213 de Trump. La diferencia de 11 votos en favor de Biden está en que la AP otorga ya esos 11 votos que son los de Arizona a Biden y CNN aún no lo hace. Pero como dijimos anoche, analistas en Estados Unidos coinciden en que Biden es virtualmente el presidente electo. Gracias.